En Oriente Noticias estamos comprometidos con los protocolos de bioseguridad y por supuesto estamos conmoviendo el teletrabajo y más en este tercer pico de la pandemia. Y es que en estos momentos Norte de Santander atraviesa una crisis en el sistema de salud. Ayer, como lo mencionaba Alfredo en su reporte del municipio de Villa del Rosario, se registró el número más alto de fallecidos en tan solo un día en la ciudad. Y en una semana cerca de mil contagios fueron reportados como positivos por COVID-19. Según las autoridades de salud, a través de un mapa de calor, al menos 20 municipios de la provincia de Pamplona y Ocaña son las regiones más afectadas en este tercer pico de la pandemia. Esto revela que municipios como Mutis, Coatibú, Caracica, Cucutilla, el área metropolitana de Cúcuta y Ocaña concentren el mayor número de casos hoy en Norte de Santander. Este análisis que revela el comportamiento del virus refleja que en Norte de Santander hay más de 2.400 casos activos, 3.391 muertes y 412 camas UCI ocupadas. ¡Gracias! ¡Gracias!